Buen día, voy a resolver el siguiente problema que es un ejemplo de aplicación del teorema de la probabilidad total y del teorema de Bayes. Es un problema cuyo nivel es el de segundo de bachillerato y en él se pide que resolvamos las siguientes cuestiones. Entonces, primero que calculemos la probabilidad total y luego que calculemos una probabilidad condicionada. Vamos a leer el enunciado del problema y a ver qué datos nos dan. Una urna A contiene una bola blanca, dos bolas negras y tres bolas rojas. Una bola blanca, dos bolas negras y tres bolas rojas. La urna A. Bien, la urna B, otra urna, contiene dos bolas blancas, tres bolas negras y cuatro bolas rojas. Entonces, lanzamos un dado de parchís. Si sale un número múltiplo de cinco, escogemos la urna A. Si sale un múltiplo de cinco. Y si sale otra cosa, escogemos la urna B. Entonces, una vez elegida mediante este procedimiento la urna, extraemos una bola al azar de la misma. Y se nos pide la probabilidad de que sea roja. Probabilidad de que sea roja. Y segundo, sabiendo que la bola extraída ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la urna A? Bueno, empecemos. El apartado A. Cuando lanzamos el dado, pueden salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o bien el 6. El único múltiplo de cinco que tenemos es cinco. Por lo tanto, aplicando la regla de Laplace, tenemos que a la hora de elegir la urna, voy a poner aquí urna A, la probabilidad de elegir la urna A, es la probabilidad de que se obtenga un 5, es un quinto. Y, en caso contrario, es decir, que salgan cualquiera de los otros cinco resultados, se nos dice que debemos elegir la urna B, y su probabilidad, por la regla de Laplace, es, perdón, un quinto no, es un sexto. Su probabilidad es el complemento A1, que son cinco sextos, por la propiedad del contrario. Bueno, entonces, a ver, en la urna A tenemos una bola blanca, dos bolas negras y tres bolas rojas. Y en la urna B tenemos dos bolas blancas, tres bolas negras y cuatro bolas rojas. En total tenemos en la urna A dos y una tres y tres seis bolas. Y en la urna B tenemos dos y tres cinco y cuatro nueve bolas. Bien, si sale la urna A debemos elegir una bola, si sale la urna B, otra bola. Se nos pide ahora sobre la probabilidad de que salga una bola roja, en el supuesto de que hayamos elegido la urna A, o de que no salga bola roja. Solo puede pasar estas dos cosas, que salga bola roja, o bien que no salga bola roja. Si hemos elegido la urna A, como hay tres bolas rojas de un total de seis, pues esta probabilidad simplificada es un medio. Que no salga bola roja, lo mismo es un medio. No hace falta que lo escribamos. La probabilidad de que no sea roja, no la vamos a necesitar. Y si hemos elegido la urna B, pues tenemos por la regla de Laplace cuatro bolas rojas sobre un total de nueve. Si acaso, también ponemos la probabilidad de que no lo sea roja. Un medio, que es el complemento A1, y cinco novenos, que es el complemento A1. Bien, continuemos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? La bola que hemos extraído, ya sea de una urna o de otra urna. Bueno, pues como debe cumplirse el teorema de la probabilidad total, que sea bola roja, quiere decir que, que sea, que habiendo elegido la urna A haya sido roja la bola, por la probabilidad de que se haya elegido la urna A, más la probabilidad de que, habiendo elegido la urna B, haya aparecido luego bola roja, por la probabilidad de elegir la urna B. Esto es, por el teorema de la probabilidad total. Puesto que el espacio muestral de la experiencia aleatoria, omega, podemos particionarlo mediante los sucesos, elegir la urna A, o elegir la urna B, y un suceso en el que estamos pensando es que aparezca bola roja. Con A designamos suceso aleatorio, escoger la urna A, y con B, elegir la urna B. Como el suceso que aparezca bola roja, al extraer una bola de una de las dos urnas, interseca a A y a B, entonces de ahí vemos que hay una parte que corresponde a la urna A, y una parte que corresponde a la urna B, que es ese otro sumando. Bueno. Entonces, vamos a poner aquí los coeficientes ahora. La probabilidad de que elegamos la urna A es, como hemos visto, un sexto. Y la probabilidad de que, habiendo elegido la urna A, salga bola roja, es un medio. Es ese medio de ahí, un medio de ahí. Ahora, más. Probabilidad de que se haya elegido la urna B, pues son cinco sextos. Por la probabilidad de que, habiendo elegido la urna B, aparezca bola roja, pues son cuatro novenos. Cuatro novenos. Haciendo este cálculo con la calculadora a mano, sin sufrir por los cálculos, nos da cuarenta y nueve partido por ciento ocho. Bueno. Entonces, este es el resultado del primer apartado, que si lo expresamos en forma decimal, pues nos da cero coma cuatro cinco tres siete. Aproximadamente un cuarenta y cinco por ciento. Expresada la probabilidad en tanto por ciento, si queremos. Bien. Ahora, vamos a contestar a la segunda pregunta. Segunda pregunta. Se nos pide que calculemos la probabilidad que, dado que la bola haya sido roja, sabiendo que la bola haya sido roja, que esta provenga de la urna A. Tenemos que calcular esta probabilidad. Bueno, entonces vamos a usar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes. Y, por lo tanto, podemos escribir que la probabilidad pedida es igual a la razón entre la parte correspondiente que involucra la urna A, para que la bola sea roja, y la probabilidad total, que es la probabilidad que acabamos de calcular en el apartado anterior, es que la bola sea roja. El numerador es el término correspondiente que estoy marcando ahí, y que es igual a un medio por un sexto, que es un doceavo. Así que ponemos el un doceavo ahí, y la probabilidad de que sea roja es 49, como hemos visto antes, partido por 108. Haciendo el cálculo con la calculadora científica, simplificando ya, nos da 9 partido por 49. Esta es la probabilidad que se nos pide ahora. Y esto, si lo queremos expresar en forma decimal, es 0,1837. Que es un 18% aproximadamente. Pues eso es todo. Aquí termina este problema.